¿Listo del resto? Estamos con David González, técnico del Medellín. Profe David, ¿cómo evalúa el tiempo que ha tenido producto del partido aplazado para poder trabajar más con el equipo y en qué ha podido hacer énfasis? Carlos, ¿cómo estás? Es una para un poco más larga de lo usual, de la semana larga que normalmente uno tendría para trabajar. Lo importante fue que se llegó a esa pausa después de un buen resultado contra América, que eso obviamente condiciona la semana para bien. En esa primera semana se trabajaron aspectos para potenciar la idea del equipo, para mejorar cosas que queríamos mejorar. Y ya ahora en estos cuatro días previos al partido con Pereira, ya se está trabajando más sobre el plan de juego, sobre lo que vamos a intentar hacer el día jueves para tratar de sacar un buen resultado. Sobre el Deportivo Pereira, ¿qué analiza este equipo? Un equipo bastante fuerte en lo defensivo, creo que prioriza un poco lo defensivo, con esos tres centrales y dos carrileros que normalmente hacen una defensa de cinco. Ocupan después bastante la mitad de la cancha para tratar de hacer una superioridad numérica, de ahí parten la mayoría de las transiciones que hacen con hombres muy potentes y muy rápidos en la parte de arriba, y que viene también de buenos resultados. Hoy en la noche estarán jugando de nuevo y entraremos a terminar de analizar un poco lo que vienen haciendo. ¿La poesía va a estar por seguir con los dos nueves, con los dos hombres que pisan bien el área, que se cubren los espacios, que llegan y hacen gol para Medellín? En eso estamos, estamos mirando varias variantes, ya sea que se juegue con un nueve o se juegue con dos, dependerá mucho de cuál sea la mejor forma de atacar esa defensa de cinco que tiene Pereira, pero en eso estamos todavía, nos queda un día para tratar de cerrar ese tema. David, este es un equipo que pasa por un muy buen momento, pero es un equipo muy diferente al que usted tuvo al inicio, le tocó cambiar muchas cosas, ¿cómo llegó para llevar a este equipo a este punto? ¿Tuvo que cambiar, tuvo que modificar muchas cosas? No, fueron cosas que se fueron dando, es muy normal que cuando se haya jugado con dos puntas y muchas veces se trate de buscar al punta saltando líneas, ya se hable de que no se hace el mismo juego, pero en realidad ese juego se mantiene, es un juego que nos da la posibilidad de que los equipos encuentran difícil poder defendernos, porque al final si vas a defender un juego directo, pues descuidas el juego posicional y viceversa. Entonces, desde el principio se habló de un equipo que manejara distintos registros, de que cuando se necesitara hacer alguna cosa dependiendo del rival que se enfrentara, pues que se hiciera porque se había trabajado y porque los jugadores lo sabían, y eso es lo que hemos podido encontrar en estos últimos partidos. El posible regreso de Monsalve sin duda es positivo, pero a la par es un dolor de cabeza pensar dónde ubicar un jugador de tanta calidad sabiendo cómo está funcionando el equipo en este momento. Para eso ando en pastilla, es mejor tener el dolor de cabeza que no estar pensando que no tengo a quién poner. Todos los jugadores que están en el plantel, desde el principio se dijo que tienen la obligación donde en el momento de entrar, responder y hacerlo de la mejor manera. Ahora que se empiezan a sumar todos los jugadores que han estado en cuerpo médico por bastante tiempo, pues, hombre, es una alegría para ellos también poder hacer parte del grupo y para nosotros, obviamente, a pesar de que las decisiones se tornen difíciles, es muy placentero poder contar con todo. Profe, inquieta un poquito el tema de la tabla de posiciones, porque vemos que los de arriba están ganando, están sumando. Medellín está a dos puntos del octavo lugar, pero no se puede bajar la guardia, Profe, viendo los números como están en la tabla. Sí, totalmente. Ha sido un torneo, incluso, de muchos empates. Viendo, por ejemplo, en esta fecha, Pasto inició perdiendo y con ese resultado caía el puesto 11-12, luego empató y empatando quedaba de sexto, y luego ganó y ganando quedó de tercero. O sea, un gol te cambia absolutamente todo. Aquí lo importante es tratar de encadenar una seguidilla de triunfos. Ya llevamos dos, desde el Clásico y después con América, y si podemos encadenar con un triunfo con Pereira y después terminar con Nogado, vamos a estar en una posición más fuerte. Profe, esos detalles que se han trabajado también tienen que ver mucho con el aspecto defensivo. Ha tenido una evolución muy positiva el Deportivo Independiente Medellín en esa zona. Háblenos un poco de ese trabajo. Lo defensivo se empezó a trabajar desde el primer día. Fue incluso lo primero que nosotros quisimos atacar para tratar de cambiar ciertos comportamientos que no hablo ni que sean malos ni que sean buenos, pero simplemente de pronto no iban con la idea nuestra y nos marcaban muchos goles, sobre todo en el semestre anterior, sobre todo de balón de costado, de defensa de área, y eso fue lo primero que se trabajó. Luego se le han ido dando muchos más matices a los muchachos, matices ya más desde lo técnico, desde lo posicional. Y eso se ve. Al final el fútbol requiere tiempo. Cuando un equipo y cuando son varias personas las que tienen que hacer una sinergia para poder interiorizar un concepto, eso lleva tiempo y lleva práctica. Y los partidos es lo que nos ha podido dar eso y por suerte vamos mejorando. Profe, ¿nos puede dar el tema oficial de Jordi Monroy? ¿Qué día prácticamente dejó de entrenar con el Deportivo Independiente Medellín para unirse a la selección de Armenia? ¿Y quiénes podrían reemplazar a este lateral que lo está utilizando de extremo? Jordi estuvo entrenando hasta el día viernes con todo el grupo, luego el sábado temprano hizo su viaje a Armenia. Es un viaje largo, va a estar allá por, se perdería casi que dos partidos. Que él esté allá obviamente para él es importante, para el club no deja de ser un jugador que va a una selección nacional. Y jugadores en esa posición, pues está el caso de Felipe, el caso de José, el mismo Miguel en algún momento jugó como extremo. Ahora, dependerá también del plan de juego que nosotros queramos implementar contra Pereira, qué tipo de esquema vamos a montar y mirar quiénes son los que vamos a utilizar. David, su postura frente a que van a dejar la casa por un concierto en el Atanasio, que va a darle ventaja al equipo rival, o cuál es su posición, que se sigan poniendo conciertos o actos diferentes al fútbol en los estadios de fútbol, que ahí perjudican al Medellín. Sí, totalmente, eso preocupa demasiado, pero es que al final no es nuestro el estadio, ni de Medellín, ni de Nacional, y hasta que eso siga siendo así, yo creo que no hay forma de parar este tipo de cosas. Sin duda es salir de nuestra cancha, en la que estamos acostumbrados, en la que tenemos el apoyo de nuestra gente. No se va a convertir en una disculpa, obviamente, el partido lo vamos a preparar para jugarlo acá en Ditaires, como tiene que ser, pero no deja de ser preocupante, porque no es la primera vez que pasa, y sabemos que no va a ser la última. Allá en diciembre, perdón, en noviembre hay unos conciertos programados que van a afectar demasiado la parte final del torneo, pero se sale de nuestras manos, hasta que en Colombia podamos los clubes tener nuestro propio estadio y poder tomar decisiones sobre ello, no podemos hacer nada. David, concatenando esa pregunta que le acaban de hacer, qué hay de bueno en utilizar el estadio Ditaires, ya usted habló más o menos de la parte negativa, pero qué hay de bueno en jugar en ese estadio contra el Pereira, no pudiendo utilizar el Atanasio. Gracias. 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 De todas maneras, por lo menos una sesión entera de entrenamiento es más de lo que podría tener. Gracias por ver el video.